La belleza de la creación La naturaleza es el arte de Dios La creación que nos rodea es un testimonio del poder y la belleza de Dios. Al conectarnos con la naturaleza, encontramos una ventana hacia lo divino. Cada hoja, cada puesta de sol y cada ser vivo nos recuerdan la grandeza del Creador y nos invitan a maravillarnos ante su obra. Dios creativo, te agradecemos por la belleza de tu creación que nos rodea. Ayúdanos a apreciar cada detalle y a ser guardianes responsables de la tierra que nos has confiado. Que nuestra conexión con la naturaleza nos acerque más a ti. Amén. 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 Amén.